Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 117 del manga de Kaiju 8 Así es en esta ocasión tenemos un capítulo impresionante ya que si finalmente conoceremos el origen del Kaiju Libélula así es finalmente sabremos como es que este Kaiju se formó y cual es la razón por la cual tiene por objetivo destruir a todos los Kaiju sin duda alguna algo extremadamente importante para la historia de Kaiju 8 Pero bueno ya con todo esto dicho ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno de primera instancia se nos dice la pregunta que dice el Kaiju de su interior mientras observamos una portada de este episodio con Kafka teniendo en las manos al Kaiju Libélula Y bueno como ya les había comentado precisamente en este capítulo veremos cual es el origen de esta criatura De cualquier manera ahora si regresando a lo que vimos en el capítulo anterior como recordaremos debido a que Kafka quería seguir luchando observamos como este misterioso samurai finalmente habló con Kafka diciendo Entonces conectaremos de una forma más profunda y en este momento algo muy extraño sucede ya que de repente vemos como Kafka es llevado a un lugar diferente en el que se encontraba es decir una especie de recuerdo pero él tiene presencia en este lugar Ya que observamos como se encuentra vestido de samurai además de que también está rodeado de los mismos mientras que se observa que todos los samuráis comienzan a correr hacia adelante mientras que gritan con toda su fuerza De esta manera finalmente vemos la realidad y es que al parecer estos samuráis se están enfrentando a un Kaiju observando como estos se encuentran lanzando flechas a la distancia mientras otros se enfilan directamente contra el Kaiju Así es sin duda alguna un escenario realmente impresionante el cual nos demuestra como también en el pasado se enfrentaban a estos Kaiju De cualquier manera Kafka se siente abrumado por el escenario ya que obviamente todos se encuentran corriendo hacia la batalla pero él realmente no sabe que hacer Mientras que vemos como alguien le grita a Kafka ¿Qué estás haciendo? ¿Eres un estorbo? ¿Te has vuelto un cobarde? De esta manera Kafka simplemente piensa que ¿Qué es esto? ¿Es un campo de batalla del pasado? A lo que observamos como los samuráis siguen gritando ¡Ataquen! ¡Ataquen! De esta manera Kafka continuó pensando la situación diciendo ¡Ataquen! Eso es lo que quiere con un equipo tan primitivo Observando con que se encuentra uniformado ya que al parecer los materiales de su traje y su arma si están hechos a partir de un Kaiju Pero Kafka menciona que sin la ayuda de la tecnología están tal cual es decir esto no es una mejora muy significativa De cualquier manera Kafka menciona Leí en documentos históricos que se conectaban directamente al cuerpo a través de los tejidos de Kaijus parasitarios Pero así no se puede liberar apenas poder Observando que en efecto algo muy misterioso ocurre con estas armas que utilizaban en el pasado Y es que observamos como la mano que sujeta el arma Kaiju también está recibiendo algo en su interior Es decir está siendo infectada por así decirlo Ya que el mismo Kafka lo describe como un parásito Así es básicamente todos los peleadores del pasado se contaminaban con una especie de parásito Kaiju Para obtener poder y de esta manera enfrentar a los Kaiju De cualquier manera Kafka menciona que la carga física es incomparable con su época Observando a otro peleador el cual en efecto parece ser que si puede aumentar físicamente gracias al parásito Pero como Kafka comenta realmente no es que esto signifique mucho De cualquier manera mientras Kafka se encuentra pensativo de toda la situación Observamos que alguien grita Cuidado Y afortunadamente alguien alcanza a salvarlo antes de que el Kaiju pueda aplastarlo Mientras que alguien grita Un residual A lo que este personaje que salvó a Kafka menciona ¿Por qué estás tan despistado? No es propio de ti ¿Vas a deshonrar el nombre del Capitán Saru? De esta manera vemos algo muy impactante Ya que directamente esta persona que le está hablando a Kafka Es muy similar a Hoshina Y es que hay que recordar que los antepasados del subcapitán Hoshina Directamente eran samuráis Así que tiene mucho sentido que un antepasado de Hoshina se encuentre en este lugar De cualquier manera Kafka se encuentra muy sorprendido por la situación Mientras que en efecto se percata del parecido con Hoshina Determinando que este personaje es su antepasado De cualquier manera el antepasado de Hoshina dice Escuadrón Tora Disparen flechas desde el flanco izquierdo Escuadrón Tori Guíen al enemigo hacia la trinchera De esta manera vemos como todos los samuráis se mueven a las órdenes del Hoshina del pasado Y gracias a todas las órdenes parece que poco a poco comienzan a someter al Kaiju Observando como en efecto impacta contra las trincheras Para que posteriormente le disparen con sus cañones Diciendo Ha caído Fuego Y de esta manera finalmente han derribado al Kaiju A lo que Kafka queda muy impresionado por lo que acaba de ver diciendo Increíble Estas personas de verdad luchaban contra Kaiju Usando equipo así De esta manera una vez que termina el primer enfrentamiento Vemos como el samurái misterioso le habla a Kafka Mencionando Ese día también muchos compañeros murieron en la batalla contra el Kaiju Un trabajo tan terrible como siempre O eso es lo que pensaba Ya que ahora se nos muestra como al parecer las cosas aún no habían terminado Porque de repente muchos cuerpos comienzan a salir volando por todo el lugar Revelándonos así que algo muy impresionante acaba de aparecer Y es que el Kaiju que acababa de ser derribado de repente volvió a levantarse Aunque en esta ocasión parecía completamente diferente Y es que al parecer el Kaiju Meireki había tomado control de su cuerpo A lo que el mismo samurái misterioso menciona Pero lo que apareció de repente desde su interior No teníamos nada que hacer contra eso De esta forma Kafka al percatarse de que se trata del Kaiju Meireki Rápidamente grita Todos atrás Yo atraeré su atención Lamentablemente esto era completamente imposible El Kaiju Meireki era capaz de acabar muy fácilmente con todos los samuráis Sin que tuvieran la más mínima oportunidad de hacer algo De esta manera simplemente vemos como todos los samuráis salen volando uno a uno Ya que cada garrazo de este Kaiju es completamente mortal para los samuráis Mientras que finalmente le siguen diciendo a Kafka Que el más rápido del país El más fuerte Incluso el maestro de la espada A quien creíamos invencible También fue derrotado Y es que si observamos como en efecto el antepasado de Hoshina Fue atravesado por el Kaiju Meireki Y posteriormente fue devorado junto a su espada A lo que Kafka lo único que pudo gritar es basta De esta manera simplemente se nos dice que todos fueron aniquilados Mientras que se observa como a Kafka le cortaron las piernas Por lo que simplemente pudo observar como la masacre del Kaiju Meireki continuaba Así es una amenaza que simplemente era imparable De esta forma ante el abrumador poder del Kaiju Meireki Vemos como Kafka o el antepasado de Kafka Simplemente cae al suelo ya sin piernas Mientras que comienza a decir todo lo que ha perdido en esta batalla Es decir sus compañeros Las tierras que cultivamos con el sudor de nuestra frente La casa a la que debía regresar Mi familia Ese ser se lo llevó todo La verdad es que debo reconocer que estas escenas son realmente catastróficas Realmente el Kaiju Meireki es una amenaza Que destruye todo lo que se encuentra a su paso De esta manera vemos como al parecer Kafka o el antepasado de Kafka Cae al agua Observando como se sumerge cada vez mas Mientras que el samurai sigue diciendo No pude hacer nada Frustrante Que frustrante Al decir esto vemos que mas personas se unen a esta misma frase Es decir Que frustrante Que frustrante Observando que en efecto Muchos cuerpos de los compañeros samurais de Kafka Comienzan a unirse a el Diciendo que eran impotentes Y todos estaban llenos de completa frustración Pero de alguna manera Todo el espíritu de venganza y frustración Que tenían sus compañeros Se fueron pegando a el cada vez mas De esta forma vemos como toda esta acumulación de ira Fue tomando forma poco a poco Mientras que repiten la frase Tan impotentes como insectos Y asi es finalmente se nos muestra Como es que se formo el Kaiju Libelula Y todo fue gracias a la frustración y odio de los samurais Algo que sin duda alguna es impresionante Y bueno directamente con la formación del Kaiju Libelula Ahora si terminamos el capitulo Obviamente yo siento que todavía falta mucho mas Por ver con respecto a este origen Pero de principio ya tenemos una de las respuestas mas grandes Es decir como se creó este Kaiju Y ademas porque tiene ese rencor y odio hacia los Kaijus Creo que todo esta correctamente justificado Aunque faltan otras explicaciones Que ya iremos platicando poco a poco De primera instancia me gusto mucho Como nos explica la manera en que los samurais Se enfrentaban a los Kaiju Realmente esos samurais eran verdaderos guerreros Ya que como Kafka lo menciona Estaban mucho mas nerfeados en terminos de equipo Pero aun asi siempre luchaban con valor Obviamente por lo que era importante para ellos Ademas de que tambien me llamo mucho la atencion El hecho de ver al antepasado de Hoshina Y como en efecto en aquella epoca Era reconocido como el mas rapido y fuerte Algo que honestamente es super interesante Pero bueno ahora si hablemos directamente con respecto al origen de este Kaiju Ya que como platicé en primera instancia Pareciera que el alma o la esencia de los samurais Se unió en una sola amalgama Pero la pregunta aquí es Como esto fue posible Es decir simplemente si un humano se enoja O se frustra puede lograr esta creación de Kaiju Y a mi parecer la principal justificación Para que esto sea posible Es el hecho de las armas que usaban Ya que como se nos mostró a lo largo del capitulo Observamos que al momento de tomar una de estas armas Ellos en cierta medida se contaminaban de los Kaijus Es decir esta arma Kaiju funcionaba como una especie de parásito Que contaminaba el cuerpo de los samurais Así que de alguna manera Todos los samurais tenían algo de Kaiju en su interior Y tal vez esta misma contaminación Kaiju en sus cuerpos Fue lo que les permitió que al momento de morir Pudieran liberar esa parte Kaiju que tenían en su interior Y de esta manera formar a este Kaiju libélula Otra cosa que me parece muy importante Y creo que es la justificación Por la cual Kafka es el elegido Para ser el siguiente portador Es que directamente a pesar de que todas las esencias de los samurais se unen Parece ser que el núcleo de esta esencia Es el antepasado de Kafka Bueno todavía no sabemos si es su antepasado Pero creo que así debería ser Es decir El antepasado de Kafka todavía seguía con vida O estaba medio muerto Pero su cuerpo es el que se toma como base Para crear al Kaiju libélula Mientras que la esencia de todos los demás samurais Es la que se une a este cuerpo E incluso puede ser que el Kaiju libélula Este formado a partir del cuerpo físico del antepasado de Kafka Es por eso que Kafka fue directamente el portador ideal para este Kaiju Y es que creo que esto tiene mucho sentido Porque seamos honestos Si realmente se pudiera elegir a cualquier portador Pues base eliges a Hoshina Es decir Supongo que también el espíritu del antepasado de Hoshina Se encontraba en este Kaiju libélula Por lo que tendría mucho sentido Que mejor eliges al subcapitán Hoshina Que era más fuerte y rápido que a Kafka Así que mi principal justificación es eso Que aquel que fue el núcleo para este Kaiju libélula Es el antepasado de Kafka Y esto es lo que convirtió a Kafka en el portador ideal Al menos esa es mi teoría De cualquier manera sin duda alguna Yo creo que en el próximo capítulo Tal vez nos hablen del por qué este Kaiju eligió a Kafka en primer lugar Y creo que después de eso Ahora si podríamos regresar al combate Pero bueno sin duda alguna Este ha sido un capítulo impresionante Y creo que ya tenemos la justificación adecuada De cómo es que se formó el Kaiju libélula Obviamente creo que no estaba tan fuera de las teorías Que la mayoría de gente tenía Pero aún así me pareció bastante interesante Cómo es que lo lograron De cualquier manera ahora si terminamos con el video Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Gonzalo Salazar De Beyonderlautis089 Maxi Ayrton Peralta Gustavo y el Duzabe Y ahora si sin nada más por añadir Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!